Hola chicos, ¿cómo están? Soy Natalia, la profe de teatro, y en esta oportunidad les traigo una actividad muy divertida. Se trata de un... ¡Magazín Escolar! Un Magazine Escolar es una serie de noticias que nos permiten contar la actualidad de nuestra comunidad educativa. Las mismas no hace falta que estén relacionadas entre sí, es decir, pueden ser de diferentes temas. Las podemos contar a través de un reportaje o una entrevista, imágenes, textos, y la manera más creativa que se nos ocurra para contar esa noticia. ¿Cómo vamos a seleccionar los temas? Bueno, la idea es que ustedes puedan contarnos alguna actividad que estén realizando con su maestra de sala, que puede ser algún tema o algún trabajo práctico que les hayan pedido. También puede ser otro tema de interés que ustedes les quieran comunicar a sus compañeros y a la comunidad de Caleta Olivia. Esto se va a dar a través del juego. Es por eso que, como estamos en el área de teatro, les voy a pedir a ustedes y a sus familias que vayan y buscan en el ropero diferentes elementos de caracterización. ¿Pero qué son los elementos de caracterización? Algunos de ustedes ya lo saben, porque lo hemos trabajado en la escuela. Los elementos de caracterización pueden ser diferentes ropas que nos permitan crear diferentes personajes. El objetivo de esta actividad es que podamos desarrollar la comunicación, que puede ser verbal, no verbal, gestual, corporal, o también podemos ayudarnos a través de imágenes o de algún familiar que nos permita desarrollar esa noticia que le queremos contar al otro. Así que, bueno, manos a la obra y no duden en consultarme cualquier duda. Los voy a acompañar durante todo este proceso a ustedes y a las familias para que podamos realizar este magazine escolar divertidísimo, donde vamos a trabajar, jugar y aprender juntos. ¡Qué fantástico! Estudiar y divertirse al mismo tiempo es fantástico. Es increíble. ¡Qué buena idea!